qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy con un nuevo vídeo hace tiempo no pude subir vídeos por motivos de que estaba pues en los estudios ustedes saben y haciendo cosas proyectos trabajos el día de hoy les traigo una actriz muy pero muy guapa como pueden observar delgada cabello negro ojos de japonesa ojos hermosos unos bonitos labios así que les quiero recomendar porque saben que yo traigo vídeo tras vídeo recomendaciones de estrellas actrices famosas para ustedes para que si les gusta si les parece atractiva pues ustedes pueden ir a buscarlas entonces en el día de hoy les recomiendo esta gran actriz que seguramente les va a encantar ella no solamente hace el contenido o sea pixeleado que ya muchos conocen también hace el no pixeleado ustedes saben de qué estoy hablando no necesito ser explícito entonces no necesito dar detalles ustedes si me entienden entonces para los amantes del del contenido no pixeleado pues les traigo esta gran gran actriz famosa que actualmente según la información que he podido recolectar aún está vigente así que amigos espero les haya gustado este vídeo y si les ha gustado dejen su buen like y suscríbanse apoyenme por favor yo los veo en el próximo vídeo